Jesús murió y resucitó Dicen que soy un barco a la deriva Dicen que voy a tientas por la vida Pero mi fe tiene una razón Creo que Jesús murió y resucitó Creo que Jesús murió y resucitó Dicen que soy un ansia sin sentido Dicen que voy al mundo del olvido Pero mi fe tiene una razón Creo que Jesús murió y resucitó Creo que Jesús murió y resucitó Dicen que soy un pájaro perdido Dicen que estoy profundamente herido Pero mi fe tiene una razón Creo que Jesús murió y resucitó Creo que Jesús murió y resucitó Lleno de amor murió crucificado Quiso tomar mi muerte y mi pecado Y en la cruz clavados los dejó Creo que Jesús murió y resucitó Creo que Jesús murió y resucitó Y resucitó Y resucitó ¡Gracias!